muy buenas a todos gente como estáis bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a aprender a cómo poder actualizar los drivers de vuestra tarjeta nvidia de una manera totalmente automática sin necesidad de buscar nada en la página oficial de nvidia porque claro esto es un programa de oficial de nvidia como tal pero no es como tal el driver de esta forma este programa lo que va a hacer va a ser notificados en todo momento cuando va a haber notificadas actualizaciones nuevas de vuestro driver cosa que el driver oficial como tal no hace no os va a actualizar el driver automáticamente ni nada este programa sí que lo hace y este oficial es totalmente oficial así que no hay ningún tipo de no es ningún tipo de amenaza ni nada por el estilo vamos a buscar aquí el programa geforce experience que igual hay gente que pues no lo conoce y por eso pues hago este vídeo para esta gente y vamos a venirnos aquí donde dice geforce experience nvidia vamos a ir aquí a la primera opción vamos a ir aquí a descargar ahora vale y se empezará a descargar bueno como ya sabéis actualizar los drivers es algo súper necesario en tema de ordenadores y demás en tema de peces y poder ayudaros a mejorar el rendimiento de vuestros juegos de vuestras aplicaciones 3d y demás vamos a ejecutar el programa por aquí y aquí nos está preguntando que pues aceptemos la nos está pidiendo que aceptemos los términos de licencia vamos aquí a aceptar e instalar y vamos a esperar a que el programa se instale que esto puede tardar pues dependiendo de nuestro pc esto suele tardar poquito fijaros en mi caso pero bueno hay veces que puede tardar entre 1 y 2 minutos bueno como podéis ver pues ya ha iniciado y me está pidiendo iniciar sesión esto aclaro que es obligatorio tenéis que iniciar sesión sí o sí en la cuenta de nvidia así que si no tenéis cuenta desde aquí a crear cuenta y os creáis una cuenta en nada en un minuto o dos minutos ya tiene una cuenta en mi caso pues ya nada inicio con google y listo y listo una vez iniciamos sesión vamos a ver este menú de aquí en que vamos a darle a saltar y listo aquí veremos los juegos que tenemos instalado las aplicaciones que utilizan normalmente vídeo por ejemplo vlc vs estudio el fornite bueno cualquier juego vale más que controladores al apartado de controladores y veremos esta pantalla de aquí y aquí tenemos un driver del 14 del 1 del 2022 o sea de hace tres días así imaginaros vamos aquí a descargar y listo se empezará a descargar el driver como ya digo esto lo que hace es descargar notificar los automáticamente cada cierto tiempo cuando salga un nuevo driver veréis aquí abajo una exclamación como la que veis aquí abajo veis la actualización del control de game ready de nvidia geforce está disponible vale en caso de que vosotros utilizáis más el pc para tema de renderizado 3d aplicaciones y demás también hay una opción aquí que es el controlador estudio para aplicaciones creativas veis entonces lees aquí y podéis cambiar al driver de estudio que es en vez del driver de juegos como tal orientado a juegos el driver de estudio así que vamos a esperar un poco a que esto termine de descargarse que es automático y vais a ver que nos va a proporcionar dos opciones la opción de instalación rápida o instalación personalizada y como podéis ver pues ya nos está dando la opción de instalación rápida o personalizada como estaba diciendo antes vamos a darle aquí instalación rápida y a continuación nos va a pedir permiso de administrador aceptamos los permisos de administrador y como podéis ver aquí pues está ya preparando la instalación todo esto lo hace automáticamente entonces lo que va a hacer va a ser desinstalar el controlador antiguo de gráficos y que teníamos ahora para actualizarse al nuevo así que vamos a esperar un poquito normal que la pantalla de vez en cuando pues es algún parpadeo ya que está cambiando el tema del driver y pues es totalmente normal no os preocupéis vamos a esperar un poquito que termine y bueno como podéis ver aquí pues ya ha terminado de instalar el driver y ahora lo que queda es reiniciar el sistema nos está pidiendo reiniciar el sistema aquí podemos comprobar lo que se ha instalado en este caso el controlador de gráficos que lo que nos interesa vamos a darle a reiniciar ahora y ahora en breve volvemos y listo ya está reiniciado el pc así vamos a comprobar la aplicación de geforce experience vamos a abrirla por aquí vamos a ver si efectivamente está el driver actualizado o no y de nuevo nos vamos a la pantalla de controladores y listo ya podéis ver aquí que tengo el geforce game ready driver en caso de que tengáis el estudio pues os controlará os pondrá aquí geforce estudio driver o algo así que por cierto aparecen actualizaciones diferentes en el game ready que en el de estudio vale no saben las actualizaciones al mismo día ni nada o sea no os preocupéis si a vosotros a los que pongáis la versión de estudio de aquí pues os lleguen menos actualizaciones porque es normal hay otro ritmo van a otro ritmo las actualizaciones y pues nada ya veis que aquí pues podemos reinstalar el controlador en caso de que esté dando algún problema pues reinstalar el controlador sin ningún problema y por aquí ya no hay nada más ya no está el driver antiguo ni nada simplemente está el nuevo y recomiendo que os paséis por aquí a buscar actualizaciones de vez en cuando veis tiene los controladores de game ready de geforce más recientes pero en caso de que por ejemplo pues llevéis sin hacer esto de buscar actualizaciones durante hace bueno bastantes meses por ejemplo muy probablemente o varias semanas muy probablemente hayáis recibido algún tipo de actualización ya seguro vamos que hay seguro también podéis acceder a este a la pantalla de geforce experience entrando aquí abajo a la parte de la bandeja de los iconos de script derecho y veis que ahora aparece el panel de control de nvidia que es el driver normal y envidia geforce experience entonces si veis aquí se abrirá la aplicación de geforce experience normal y corriente vale esa que estáis viendo aquí así que nada más por mi parte espero que os haya servido y bueno esto ya sabéis que es totalmente oficial los programas por ejemplo como driver booster o aplicaciones así que actualizan los drivers normalmente utilizan una base de datos que no es oficial pero los drivers si que son oficiales también pero no están actualizados en su totalidad por eso si tenéis la posibilidad intentad descargar siempre drivers de marca drivers de vuestra marca oficial no optéis por programas de estos como driver booster vale así que he dicho esto espero que os haya servido y si tenéis alguna duda como ya digo me podéis preguntar por los comentarios sin ningún problema así que nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y adiós y y y y y